Bueno amigos, pues como ya saben, todo tiene que llegar a su fin, ya ahorita ya recogí la casa de campaña, maletas, todo, ya suelo esperar a los demás compañeros y ya terminó esta aventura ya. La verdad estuvo increíble, Campus Party me sorprendió. No me quería emocionar tanto porque después, ya saben, a veces llegan los momentos en los que te emocionas tanto y al final te decepcionas de que no sea como tú te lo imaginabas o como pensabas y la verdad me sorprendió bastante la convivencia con las personas aquí, fue increíble. No he dormido nada el día de hoy, todo lo que fue la noche de ayer y la madrugada, la verdad, fue pura fiesta y pues qué más decir. Está súper bonito con todos aquí los que conocimos, no sé, súper bien y ya saben, regalenme un like, suscríbanse, compartanlo si les gustó. Los que no están suscritos los invito a que se suscriban. Ya saben, déjenme en los comentarios si quieren ver más videos como estos o no sé, a ver qué dinámicas o qué me sugieren, ¿no? Y pues nos vemos en el siguiente video, no sé cuándo, dónde ni cómo y pues, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!